...y ahí otra, la verdad que está muy bien... ¿Dónde está? Ajá, o sea, ¿por dónde se sale entonces? ¿Para acá sería? Por ahí, claro, pero... Pero como estamos en duda, pues no podemos salir. A ver, inténtalo. Abre la puerta. Aquí no hay luz, ni caigo. Yo creo que se enciende sola. ¿Está cerrado? Sí. Voy, a ver. Aquí no hay una, pues la escalera, vale. Pues yo me entiendo, pues yo, por aquí. O sea que pone salida de emergencia... Pero dónde está la salida... Pero no se abre, ¿no? No. Ah, sí, sí se abre. Esto no vale, esto no... Vale, vale, sí se abre, ya está. Pero por aquí es por donde hemos entrado. No. Chicos, por aquí es por donde hemos entrado. No. O sea que esto es solamente para salir de emergencia. Tenemos que salir, pero... La puerta pesa mucho. Escucha, antes de la puerta... Nosotros hemos seguido las señales de salida. Sí. Pero no hemos salido por donde deberíamos. Claro. Vale. Pero es por una sencilla razón. Eso es. ¿Por? Porque la salida donde pone, en vez de decir para salir del hemiciclo, es para salida de emergencia. Así que estamos mal. O sea que teníamos que diferenciar entre... Salida de emergencia y salida del hemiciclo. Exacto. Hemos, aquí en este punto... Venid para acá, porfa. Es donde nos hemos equivocado, ¿verdad? Sí. Porque no había... La salida nos señalaba por ahí. ¿Seguro que no hay ninguna otra cartel de salida? Pues ahora no. ¿No? Más que para allá. Esto es chiquito. Ahí pone salida de emergencia del sótano. O sea que no... No, ya pone salida de emergencia. ¿No hay ninguna otra señal de salida? Sí, salida. Pero eso debería de quitarlo. Y de ponerlo aquí. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en encontrarla? Pues... Un rato. No mucho, pero vamos, estamos mal. Y después de perdernos, ¿no? Sí, sí. Eso debería poner en... Sacarlo. Quita esto y se va a encartar así. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Vale. Hacia abajo, ¿no?